Quiero enfatizar, antes de empezar con la columna de hoy, efectivamente el programa que vamos a estar teniendo, el programa especial Claxo por Colombia, que es parte, bueno, de la forma que Claxo se ha dado para expresar la solidaridad y la preocupación también por lo que está pasando allí en Colombia y por supuesto para exigir que finalice esta represión brutal contra el pueblo colombiano que está legítimamente en las calles reclamando por sus derechos. Mi cámara, ¿le ha pasado algo? Sí, Karina, ahí te dejamos de ver, pero seguramente va a volver la conexión y ahí te vamos a poder ver correctamente. ¿Cómo nos estás escuchando? Yo te estoy escuchando perfecto, pero no entiendo por qué la cámara hoy le está pasando algo. Vamos a, dame un segundo que a ver si puedo. Sí, sí, sí. Ahí, mirá, quizás hubo algún problema. Bueno, esto es en vivo, es lo que tiene el vivo, ¿verdad? Fue un problema seguramente de internet. Vayamos, si te parece finalizado este énfasis que quería poner en lo de Colombia a un tema que tiene que ver con lo de Colombia también, que refiere a las democracias, ¿verdad? El estado de las democracias, las formas de expresión democrática. A propósito justamente de un informe que ha salido sobre el estado de la democracia en el mundo, hecho por IDEA, IDEA Internacional. Bueno, allí se analizan 158 países de distintas regiones, por supuesto, entre las que está América Latina y el Caribe. Y algunas de las conclusiones que se plantean, creo que seguimos con problema en la cámara, Gustavo, pero sigo hablando. Sí, perfecto. El sonido sale óptimo, así que si te parece lo hacemos así, casi como si fuese una comunicación telefónica cuando aparece la cámara, seguimos igual. Seguramente hay un problema con la conexión, pero prefiero no interrumpir la columna. Estamos en Info Radio. Perdón, en Info Radio, Claxo Radio. Info Radio, claro, perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. Te decía, entonces, este informe de IDEA que analizó distintas regiones, entre las que está América Latina y el Caribe, por supuesto, y que si bien muestra un aumento a nivel global en los sistemas democráticos en el mundo, un aumento que continúa, ¿verdad? Lo comparamos con el año 75. Digamos, al 2018 hoy observamos que el 20% de los países son no democráticos, mientras que en el 75 eran el 70%. Entonces, efectivamente, sigue en aumento la democracia pero hay algunos puntos que preocupan, sobre todo la proporción de lo que ellos llaman las democracias débiles y aspectos de la democracia que, además, no han mostrado avance en los últimos 40 años. Esto a nivel mundial. Y allí tenemos algunos elementos como la reducción de la corrupción, el avance en la igualdad de género, o el aumento de igualdad entre los grupos sociales y el fortalecimiento de la independencia judicial, que son los que se señalan como aspectos críticos de la democracia a nivel mundial. Y también se plantea, entre los factores políticos, digamos, la crisis de representación de los partidos políticos tradicionales, así como el aumento de las movilizaciones desde el punto de vista social. Especialmente, dicen ellos, de la clase media desencantada, entre comillas, por la ineficacia de la democracia. Ahora, ¿qué pasa en América Latina? Siempre de acuerdo a este último informe que hoy estoy comentando de idea internacional. Allí se plantean para nuestra región estos factores como factores de riesgo para la democracia. En primer lugar, y presten atención a ver cómo nos suena esto en los distintos países que hemos ido analizando y recorriendo en estas columnas de Infoclaxo. En primer lugar, la pérdida de independencia del poder judicial. Recuerdan, hemos hablado de la judicialización de la política también en estas columnas. En segundo lugar, el limitado acceso a la justicia. En tercer lugar, las restricciones a la libertad de expresión, que además debemos leerlas en clave actualizada también en términos de lo que están siendo las restricciones a la libertad, a las distintas libertades también en el marco de la pandemia. Y en cuarto lugar, la baja representatividad de los gobiernos que resultan electos. Además, se plantean como riesgos para la democracia en nuestra región los resultados de las encuestas que muestran cómo la preferencia por la democracia como régimen va descendiendo en nuestra región del 60% en 2010 a solo un 48% en 2018. Es decir, el elegir la democracia como sistema va perdiendo preferencia entre la población. El segundo riesgo, algo que hemos comentado también muchísimo en este programa y que está en el origen de la movilización en Colombia, ¿verdad? que es el aumento de la pobreza, el aumento franco de la pobreza en nuestra región, exacerbado además desde el 2020 por la pandemia. Junto, tercer riesgo, a la caída del Producto Bruto Interno regional, ¿verdad? Caída que está en el entorno del 8 o 9% a nivel regional. En cuarto lugar, el aumento de la violencia, tanto las cifras de homicidios, los crímenes comunes, como los crímenes por el narcotráfico y la violencia por el narcotráfico. Y, en quinto lugar, justamente marcan como uno de los elementos que puede poner en jaque a los sistemas democráticos la movilización social que está teniendo niveles, dicen ellos, sin precedentes en América Latina y el Caribe. Que allí más que la movilización social como riesgo para la democracia, en realidad es cómo los gobiernos aceptan o rechazan justamente esa movilización social. Estas movilizaciones sociales, hoy lo vemos en Colombia, ¿verdad? Que básicamente, debemos decirlo, se deben a un aumento de la conciencia social y del rechazo generalizado que se está dando entre latinoamericanos y latinoamericanas a la elevada desigualdad, a esa idea de que somos el continente más desigual y que las desigualdades se profundizan año tras año. Además, también, estas movilizaciones sociales son por la vulnerabilidad de distintos sectores de la población. Por supuesto, los de menores recursos, pero también de los sectores medios. Recordemos lo que hemos dicho en otras columnas. El 40% de los sectores medios hoy en América Latina y el Caribe son vulnerables a caer en situación de pobreza justamente en los contextos de crisis. Esto también hace que las, digamos, la capacidad del Estado para responder a esta situación, bueno, no esté siempre a la talla o a la altura de lo que la situación y las demandas sociales requieren, especialmente en la administración de los bienes comunes o de los bienes públicos. Y esto aumenta, bueno, la frustración, la indignación y en definitiva la movilización social. La brecha pronunciada que hay entre las élites y la ciudadanía, los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, ¿verdad? Y la desconfianza en las instituciones de gobierno. Además de el protagonismo marcado que tienen las nuevas generaciones que, por supuesto, plantean derechos, oportunidades y para eso se movilizan. Queda todo otro capítulo que quizás podemos abordarlo en alguna otra columna, Gustavo, si te parece bien, que es qué podemos hacer para fortalecer la democracia, cuáles son los desafíos, tanto desde el punto de vista político, institucional, como desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y cultural, para fortalecer estos sistemas democráticos en América Latina y el Caribe. Bueno, para tratar también de entender algunos de los procesos que hoy están ocurriendo en nuestra región. Hoy Colombia, pero sabemos, bueno, primero que este proceso de Colombia no es de ahora, ¿verdad? Hace años que el pueblo colombiano está en las calles planteando distintas demandas y vimos expresiones similares en otros países, Chile, etcétera. Entonces te propongo, si estás de acuerdo, para la próxima semana, ojalá con cámara, y si no será en versión radial, sin ningún problema, avanzar en qué podemos hacer para fortalecer estos sistemas democráticos en América Latina y el Caribe.